Y voy a empezar a grabar también. Bueno, esperemos que no se muera nada. Ay. ¿De dónde eres? Soy de Uruguay. Che, ¿se puede saltar esto? Ah, se puede saltar. Che, nos podemos saltar la historia, de verdad no me importa nada la historia a mí de los souls y de estas cosas. Para, pa, 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 pa. Espero que en el directo de TikTok se esté viendo bien. No creo que haya mucha gente, pero por si las dudas. Ay, a ver acá. ¡Ay, Dios! Me rompí todo. Me muevo. Ahí, perfecto. Me dicen si se escucha bien, si se ve bien. Si estás ahí, te he buscado por todas partes. A ver acá. Pi, 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 pi. No. No. Pi, pi, pi. ¿No quiere caminar más lento el personaje este? Es una cosa espectacular. A ver. Interactuar. Se iniciará enseguida. Veo que es ne también, pero vamos a darnos prisa. Ay, callate. No me importa. ¿Qué pinocho es? Es Pochita. La IOS Pochita. Cinturón superior, cinturón inferior. Usar el objeto de cinturón seleccionado. Mantener pulsado para activar bolsa. Bla, 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 bla. Esto... ¿Esto qué es? ¿Una luz? No temas con que te pierda... No sé qué verga, dijo. Aquí está la puerta. Literalmente es ponicho. Ay. Dale, camina más rápido. Te pido, por favor. Y total, ahora nos vamos a recagar atrumpados con todo el mundo. Mandan un mensaje a un amigo. Se llama Mariano. Hola, Mariano. A ver. ¿Qué wheel nos armamos? Pochita, una apuesta. Pa, pa. A ver. Senda del grillo. Equilibrio. Senda del bastardo. Destreza. Senda del berrendero. Fuerza. Esto imagino que es la cosa más normal. Esto imagino es que si quiero ir con katana, ¿no? O sea, la de... La destreza es si quiero ir con katana. Y la de fuerza es la de si quiero ir a... Recagar matrumpada con gente. Ah, esto que no me gusta nada. Eh... Mmm... ¿Y esto de la de equilibrio qué es, entonces? Parece katana, la de equilibrio. Destreza tiene la mejor arma. Ah, vamos a ir a fuerza. Es que yo si no tengo katana no soy feliz. Dale, 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 dale. Y por lo que vi, hay como una cosa de durabilidad que no sé para qué mierda sirve. Imagino para hacer más daño. Quality es mitad fuerza, mitad destreza. Espero que se vea bien en temas de brillo y esas cosas. Y en temas de audio. A ver. Vení, nene. Esto lo que no me gusta del juego es que se esquiva raro. Uy, qué lindo. A ver. Ahí. Y perfecto. Se va viendo bien, perfecto. ¿Cuál es el juego que jugás en TikTok? Está bueno el personaje. ¿Cómo es? ¿De cuál video decís? Porque he subido tantos videos que ya no sé de cuál video. No hablas. Ahí. Pongo ahí para adelante. ¿Cómo me molesta que se pongan a hablar mientras estás haciendo cosas? Porque nunca los leo. Ahí. Ahora, me voy a poner el mando abajo de los huevos. Que es más fácil. A ver, ¿qué es esto? El nuevo es el uso de célula. Ah, esto para curarme. Lo que vi bueno y que me pareció interesante es que te podés recargar las curas. Y a esto creo que le podés pegar tres veces y fácil. Ah, y que vas con una lancha con armas. Ese se llama Sankenland. Amos que hablan. Te sumergen mucho en el mundo. Es que yo debo tener problemas de concentración o algo. Porque literal no puedo leer y hacer dos cosas a la vez. O sea, leer lo que está abajo. Ay, la puta. ¿De dónde salió? Este nene. Ahí. Ahí. ¡Ah! ¿De dónde salió el tipo este de la nada? Juega Sankenland. Lo que me faltaba. Que me piden que juegue el juego que juego todos los días. Hijos de puta. No, ¿qué hice? Para ahí. Ahí. Esto. Se supone que como que se te termina la dureza del arma. Parece como... ¿Cómo se llama? Bloquear. Parece Monster Hunter. Eso. A ver. Ah. Acá no se bloquea. En esta partida no se bloquea. Cagaron. A verga. Piri, pi, pi, pi. A verga. Bonito. Yo no voy a bloquear ni una vez. En lo posible. Ponte en creativo, pa. Me gusta muchísimo este game. Dale, Laura. No pasa nada. Yo también. Supongo que me voy a tener que concentrar bastante para... Para... ¿Cómo se llama? Para que no me hagan... Cagar. Tiki, tiki, tiki. Juan, empecé en Play 4. Empecé. Estoy con el Game Pass. Que me dieron tres meses gratis. Y dije, eh. Lo voy a aprovechar. A ver si puedo hacer un parry. Uy, qué rico. Igual, después del parry no hace más daño, ¿no? O sea... Eh... Después de hacer un parry parece que no hace más daño. No es como el Sekiro o una cosa de esas. O no. Como el Elden Ring. Creo que era que pegabas un parry y... ¿Y hacías más daño? Para, pa, 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 pa. Eh... Durante una remetida, saltar... ¿Cómo se salta? No sé qué dijo. O sea, se supone que puedo saltar, pero no sé cómo. Así que... Bueno. Cagaste. Ahí. A ver, parry. Uy, qué lindo. Ah, entonces era eso. Antes no me salía ningún parry por... ¿Cómo se llama? Por un tema de... Por el Bluetooth. O sea, tenía conectado el mando de Play 5 con el Bluetooth y no mandaba bien. Vamos por acá. Me pregunto cuánta gente se va a quedar a ver este juego. En el que, uno, soy malísimo. Y dos, tengo que estar más concentrado sin hablar tanto. Y por acá abajo va a estar como la... El primer mini jefe. Me anoto. Eh, eh, para, pam. A ver. Este es como el primer mini jefe como para... Empezar a hacer algo. A ver, vení. No. Puta. Me olvidé que tenía dos golpes este tipo. Puta. Puta. Eh... A ver, a ver. Hace una predicción. No, igual este es mini jefe. No me debería matar. Espero. Ahí. Pero, la puta madre. Soy más malo que la mierda. Es increíble. Vení, vení. Ahí. Ahí. Y... Ahí. Eso es como unos... A ver. Mandé a pausados para iniciar un ataque cargado. ¿Cuál es el RT? Ah, el de atrás. Ahí. Ahí. ¿Y esto qué es? Ataque de cara en cara a un enemigo aturdido. RB. Ah, perfecto. Perfecto. Lo mato, no. Eh, vamos a hacer predicción en el... En el primer boss. Esto era un mini jefe. No me debería matar. Sos pinocho en un mundo steampunk. Sí, básicamente eso. Sos pinocho, pero... En vez de tener la nariz larga... Tenés un... Tremendo espadón. Eso es tu vida. Vámonos por acá. Dale. La puerta más lenta del mundo. Vamos. Y creo que nos podemos ir por acá ahora que matamos al primer jefe. Ha utilizado esa entrada. Dale. Ay, me muero. Eh, pido disculpas si no leo mucho el chat. Pero intento que no me recaguen a trompada. Es lo más importante. A ver. Hola, hola. ¿Todo bien, ninas? ¿Cómo andás? Caballos. Esto es como las hogueras, supongo. Acá donde puedo curarme esas mierdas. Gam, no te metas con la gente, por favor. Usar un Stargazer para... Stargazer. Para recuperar completamente los peces. Y el aguante. Sí, básicamente una hoguera. Soy nueva, espero estar todo bien. Eh, todo bien, ninas. Estamos jugando a... A las mentiras de Pochita. Esto se llama Stargazer. Es un maravilloso dispositivo. No sé qué. A partir de ese número de planetas puede superar el umbral de peligro. Eh. No sé qué mierda es esto. Podemos subir de nivel. A ver. Aguante es para correr más y rodar más y pegar más veces. Vitalidad. O puedo ir a recagar a trompada. Motricidad para hacer más daño, ¿no? Se nota que no te emociona el juego. Gracias a Sebastián19 por seguirme. Muchas, muchas gracias. Podemos ir full motricidad. Sí, esto es lo que me parece que aumenta el daño. Habilidad de ataque de arma. Ataque físico. Listo. Vamos a hacer un canon. Sube de vitalidad y la esquivar que aumenta el daño. Sube la técnica. ¿Qué es la técnica? Ah. Pero ese es solo más... Ah. A ver acá. Muchas gracias a Shea Luz por seguirme. Vamos a subir de utilidad por ahora. Así, vamos a hacer vitalidad y vigor. O esquivar. Avance, no sé qué es. Ah, vitalidad. Vamos a ir con vitalidad. Creo que podemos aguantar. Ahí. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. A ver, vamos por acá. Aquí hay un bichín. Funky. Ahí. Daño, daño, más daño. Vamos a ir a vida y daño. Es lo que quiero. En mi vida es así. O me matan de un golpe, o mato yo de un golpe. Ok. Ay. Qué malo que soy. Qué malo que soy haciendo. Lo que me pasa con los parries es que me... Me da miedo y aprieto el botón sin querer. Cuando no debería apretarlo. Listo. Si subís todo en los sol, te queda un personaje inútil. Sí. Básicamente sí. Mínimo te tenés que subir alguna cosa al máximo. O sea, lo que más te subís, porque si no, cagás. Ahí. Ahí. Este también está dado vuelta, así que lo puedo recagar a la trompada. Ah, no se cagó. Muerto. No. Este es donde salió. Soni, nene. Tiki. Estoy intentando hacer prueba con los enemigos estos. Para los parries. Porque sé que después me van a cagar a trompadas. Con los parries. En el primer boss. No. Pero la puta madre. ¿Por qué a veces hacen doble golpe y a veces no? Es horrible. Llega mi filosofía para jugar. Es que es eso. O haces daño o te hacen daño en estos juegos. Así que mejor matar rápido. Y aunque te maten rápido, de última revivís y los vas a matar de nuevo. Para, para, pam. Aparte parece que carga rápido el juego. Ahí. Creo que por lo general a estas marionetas o esos bichos los puedo matar de tres golpes sin mucho problema. Creo que por acá no puedo ir. A mí me sacan 500 de vida pero pego 700 por golpe. No, yo pegaba 2000 y me sacaban 5000. ¿Cómo se llama? En el Elden Ring. Era una cosa espectacular. Acá hay otro. Vení. No. Soy más malo que la mierda. Soy más malo que la mierda. No. Espero que no me maten antes de llegar a la primera mierda. O sea, el primer boss. Ahí. Vamos a curarnos. Contra eso. Se spamea. Ay. Ay. Laura. ¿Estás con Kajitsu? ¿Le tenés unas ganas? Hija de puta. Después lo del otro día. ¿Qué habrán hablado? Porque yo vi que había 100 mensajes en el Discord y directamente ignoré. Como que me lo pasé por alto. Lo malo es que nerfearon algunos jefes. En este, decís. En el Lies of P. Pa, pa, pam. Ay, Dios. La verdad es que tiene una estética linda. O sea, parece... O sea, linda. A ver. Parece Bloodborne. Bloodborne. Que de última no está mal. Algunos de mí se volverán rojos y usarán un ataque fuerte llamado ataque de furia. No puedes esquivar o bloquear ataque de furia, pero puedes contraatacar con un bloqueo perfecto. Es mentira lo de que no se puede esquivar. O sea, si salís corriendo los esquivás. O al menos hasta ahora lo he hecho así. Ay, Dios. ¿Ves? Ahí lo esquivé. Y realmente no lo esquivé. Ahí. Usar artes de fábula de hoja. Usar durante un bloqueo o usar artes de fábula de empuñadora. ¿Qué? Durante un bloqueo usar artes de fábula de empuñadora. Las armas cuentan con diversas hojas y empuñaderas que tienen su propia arte de fábula. Las artes de fábula ocupan la luna de fábula. Cada una se usa una cantidad distinta. Ataca los anillos con tus armas para cargar la luna de fábula. No tengo ni idea. Hola, Adpex. ¿Todo bien? Ahí. Estamos jugando Lice of P. Por si te interesa. Pero la puta madre. Soy más malo haciendo parry. A ver, vení. Parry. No. Parry. Vení, vení. Parry, parry. Dios mío, la puta madre. Soy malísimo. Es una cosa espectacular. Vení, parry. Te voy a hacer parry. Te juro por Dios que te hago parry. Vení, vení. Me estoy cagando en la risa solo porque es una cosa espectacular. Tengo menos timing para hacer esta cosa. Ahí. Dale a la I. Sí, ya sé que hace como el coso ese. Pero es que quiero hacerle parry, pero soy más malo. Vení. Dios mío. ¿Cómo puedo ser tan malo? Soy malísimo. La puta madre. Yo me voy a dedicar a esquivar, me parece. Ahí está. Sí, mejor esquivar. A la mierda los parry. Dale, vení para acá. Dale. Ahí. Mejor esquivar. Dale, dale. Para, para, para. ¿Tengo un calor? Es una cosa espectacular. También los ataques rojos los podés... ¿Cómo se llama? Parar, por lo que veo. Dale con la silla. Gracias, Evan, por el beat. Hace mucho calor hoy. Sí, está potentazo hoy. Es una cosa asquerosa. Todavía estoy encerrado acá con la computadora esta que está con 800 programas abiertos. Eh, me voy a terminar muriendo, me parece. Los parry perfectos son muy eficientes, pero no son... No es tan sencillo. No, sí, ya. Ya me di cuenta que no era fácil hacer los parry. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué le hizo más daño? Eh, perola, puta madre. Dejen de pegarme. Uf. Perola. Dios, me van a terminar matando unos enemigos de mierda. Es una cosa espectacular. Perfecto. Ah, tal vez estoy haciendo menos daño por esto. O sea, por lo que entiendo de esto es como el Monster Hunter, que si no tenés el arma afilada, hace menos daño. Una cosa así. Seguramente. Ah. Ahí. Ah. Morite. Morite. A ver, vengale. Ahí, perfecto. Pero, la puta madre, soy más malo. Ahí. Más en el Dark Souls. Sí, son bastante complicados. O tienen la ventana de parry muy alta y es demasiado simple de hacer. O es muy baja y es muy complicada. Creo que en el Sekiro es donde estaba mejor armado, pero igual tenías que invocarle un montón. Ataque en caída o mientras caes. Ah. Interesante. Predición si le explota la compu o no. Esperemos que no. Se supone que va todo bien. Pero, andás a ver. Ay. ¿Esto lo puedo abrir de acá? No, no lo puedo abrir. Oh, no parece poder abrirlo. Pim, 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 pim. No tengo vida. No tengo curas. Estoy en la mierda. Tiene un nene acá. No hay que ir. No hay que ir. Pero, la puta madre. Pueden parar. La cámara al menos está un poquito mejor que el Elden Ring. Así que eso es de última algo bueno. Eh, creo que por acá adelante ya estaba el primer jefe. Voy a intentar que no me maten. Hasta llegar a ese cozo. La puta madre. Paren de pegarme. Ah. Me muero. A ver. No hay nada de acá. Ahí, ahí adelante. Acá, acá, acá adelante. Para currarme. Vamos, 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 vamos. Me quiero curar. Y eso es el único hombre. Para mí, el ataque débil con los enemigos que sabés que lo mataron de dos o tres golpes. Sí, eso, las marionetas normales se matan de tres golpes. Una cosa así. Ay. Para, pa, pa. Subir de nivel. Bueno. A ver. Vamos a ir a vitalidad. O que yo quiero daño. A mí me gustaría poner un montón de daño. Motricidad. ¿Qué es así que ruido? Ah, en la gata. Me cagué todo. Vigor. Para correr más y esquivar más o pegar más. ¿Cuánto me puedo subir? Dos puntos. Vamos a subir uno de vitalidad y uno de motricidad para hacer más daño. Supongo que es así, ¿no? Eh, motricidad para hacer más daño. Sí, vamos a poner que sí. Ay, mala mierda. Daño y vigor. Listo, vamos a ir a eso. Vamos a ir a hacer un tanque con... ¿Cómo se llama? Ay. Con espada. A este le puedo comprar algo. Supongo que no. Y acá arriba está el primer jefe. Así que vamos a hacer el primer jefingui. Hacemos una predicción. A ver si me matan en el primer jefe. A ver, un segundo. Ay. Iniciar predicción. Iniciar predicción. Me matan en el primer jefe. Sí. No. Les doy dos minutos para votar. Me van a hacer mierda. No se preocupen. Me da gracia que la gente le dé pausa a los socos cuando no tiene... Es verdad, no tiene pausa. Es una cosa que me di cuenta el otro día. El tema es que estoy acostumbrado a poner pausa a cualquier cosa. Eh. Me parece una falta de respeto que los juegos no tengan pausa. No me importa que es un Souls. No me importa nada. Eh. Muchas gracias a Lautaro. Lautaro por seguirme. Muchas, muchas gracias. Vamos con el primer jefe. Eh. Voten en la predicción a ver si me matan o no. Hola Lautaro, ¿cómo andás? Todos los juegos deberían tener pausa. Es un... Es innecesario y no le agrega nada al juego. Que... Que se pueda o no pausar. A ver. ¿Cómo? Pero la puta madre. Ya me había olvidado como es el primer jefe de esto. Vení. Ahí. Perfecto. Pero la puta madre. Me había olvidado como es el primer jefe. Ahí. Eh. Corre. Ahí. Estoy más concentrado que la mierda. Es espectacular. Ahí. Perfecto. No sé en ahí si hace más daño. Supongo que sí hará más daño la habilidad esa. Pero no sé cuánto más. Todo. Ahí. Perfecto. Ay. No. Ahí. Perfecto. Perfecto. Supongo que acá le puedo pegar el golpe a este. Porque... Como está haciendo esto. Ahí. Listo. Ay, la puta madre. Me hizo mierda. Ah, me pica la nariz. La puta madre. Quiero correr, pero me pica la nariz. Me pica la nariz. Ahí. Listo. Listo. Y... Corre, corre. Pero la puta madre. Quiero más atento, quiero más atento. Esperemos que no. Pero teniendo en cuenta cómo se te juego, seguramente sí. Me descuide más mierda. Ahí. Me tengo que acordar a pegar el golpe fuerte, en vez de los dos golpes suaves. No. Ahí está. Eso, golpe fuerte. No. Pega tres. No pega cuatro, no. Pega tres nada más. Me tengo que acordar de eso. Ah, no veo nada. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Eso pega uno, pega dos, pega tres y se queda vendido. Me tendría que acercar cuando se pega ahí. A ver. Primero hace muy bien el personaje. No. Ahí. Listo. Uno. Dos. No. Ahí. Y le pego acá. Le hago muy poco daño. No sé por qué. Pero le hago poquito daño. Dale, vení. Sácate. Cuando hace el golpe con el desplazamiento medio que me desploco un poco. ¿Vení si le puedo pegar de aquí? Sí, le puedo pegar dos. Ah, me olvidé que tenía que hacerle parry. No. Él se pega tres. Me voy a curar porque me va a matar, si no. Ahí. Uno. Dos. Listo. Uno. Dos. Tres. Y acá le pego. No sé si le puedo pegar dos. Sí, le puedo pegar dos ahí. L, B y I para faula de empuñadura. Voy a ver qué es eso. Ay, la puta. No, no sé qué hice. No tengo ni idea qué hice. Le pegué como una estocada. Todos pilamos lo mismo. Ay, ¿qué estarán hablando? Mientras estoy todo concentrado. Uno. Dos. Tres. Y me acerco para pegarme un cartazo. Le voy a la mierda. Eh, eso hace un golpe ahí y se queda recontra vendido. Una. Dos. Y lo voy a pegar de ahí. No sé para qué sirve la I. Una. Dos. Tres. Le pego el otro fuerte. La empuñadura esa la tengo que esquivar para el costado. Uy, la puta. Ahí. No se confíen con que vaya a perder porque esto es... En un momento me confío yo y me hace mierda. En la puta. Ah, me tengo que acordar de eso. Yo como no hago parry me tengo que acordar de correr de esa mierda. No sé por qué se ponen la cosa en blanco. A ver si me lo pueden decir en el chat. Pero no tengo ni idea por qué se ponen la cosa en blanco. La barra. Ahí. Ahí. Y dos. Ah, puto. Puto malo. Me cagaste. Ahí. No, le re. Ahí. No. No. Ah. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y no tengo vida. Ah, voy a curar. Voy a mejorar el arma esta. O sea... Sacarle filito. Una. Dos. Y corre, 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 corre. Debo que está cerca de perder. Ah. Ah. Me mata. Ya agradezco a la persona que me siguió. Gracias. Acá, esto se queda vendido. ¿Lo mato? ¿Lo mato? Sí. Tomá, putón. A la primera. Gracias a Tristan de Kiel por seguirme. Muchas, muchas gracias. ¿Cuántos? Creo que está todo el mundo apostó a que iba a morir, ¿no? Ah. Cagaron. Cagaronse de mierda. No, igual... ¿Cómo se llama? Eh, lo maté. Cagaron. Mala primera apuesta. Cagaron mucho. Los que apostaron contra mí. A ver. Eh... ¿A dónde vamos? ¿Qué está jugando Mati? Eh... Estoy jugando a Lace of P. Es como un Dark Souls. Una cosa así. Supongo que si está Laura por ahí. Si no está... O si se fue. No sé si está. Pero te puede contar. Porque sabe más del juego que yo, me parece. Riquísima. Creo que apostaron todos a que me iban a matar, ¿no? A ver este nene. Marineta no puede entrar. Energía agotada. What the fuck? Ni idea. Sigo acá. Ah, bien. Eh... No sé qué decía. A ver acá. Investigar. Investigar. El mayor lujo que pintará jamás es el capricho de bla bla bla. Más rápido no quieren poner el cartelito ese. Debo añadir algo más. En el hotel no se permite la entrada de Marinetas como tú. No me acuerdo. Pensé que perdería. Apenas vi un gameplay me acordé del Dark Souls. Es que supongo que sí. Está inspirado en eso ahí. En Bloodborne y todas esas mierdas. Me caes muy bien. Vamos. Gracias, Valentín. Que te estoy leyendo ahí en el chat. De TikTok. Sistema despensado del hotel. ¿Quién es usted? Ah. Eh. Marineta, ¿no? No, humano. Creo que me dijo que tenía que mentir. Gracias a Ocieli Lopo... No. Ocieli Lo Elpillo. Muchas gracias por seguirme. ¿Qué pasa si le doy a que soy humano? Me tiran a todos los monstruos, ¿no? No sé qué hacer con las rucas. Eh. Poder canjear el VIP, Laura. Pero es mejor apostarlo. Si las tienen, apuesten. Es mucho mejor. Ah, papá. Y mis puntos ganados. Ahora se los doy. Gracias a Quesito por seguirme. Muchas, muchas gracias. Aguanten que... Que empiece esto. Porque al final recién maté el primer jefe. Pero... Ahí entra. Ah, esto eran los créditos. Puta madre. Gracias a Jaumon y Cheese por seguirme. Muchas, muchas gracias. Recién empieza el game. Sí, recién salen los créditos. Ah, de mientras que salen los créditos les voy a dar los puntos. Eh... Se me ha resultado. Me matan en el primer jefe. Eh... ¿Qué tengo que poner? No. Que no me mataron. Eh... Ganó. El no. Listo. ¿Qué créditos? Bueno, lo... ¿Cómo se llama? Los créditos del inicio. No sé cómo se dice. Los créditos del principio. Ahí... Ganaron los puntitos. Todos los que tenían el 2. Que son 2 personas, imagino. Ah, la cinemática. Laura, te encantan. Ah, eso. Introducción. ¿Cómo te gustan los juegos estos? Es una cosa espectacular. Eh... Es tu... Tu fetiche. Los juegos estos. Hola, Tuki. ¿Cómo andás? Los amo. ¿Cómo es? A vos para tu cumpleaños te tienen que regalar algún Dark Souls, alguna cosa de esa en físico para enamorarte. ¿Hace mucho estás? Eh... No. ¿Hace una hora? ¿Llevamos? Estoy a 50 minutos. Imaginate que llevo 30 minutos jugando y 20 minutos hablando. Así que no estoy hace mucho. Hola, Quesito. ¿Cómo andás? Ahí. Oh, oh. ¿Juegaste al Mortal Kombat? No, Mr. Pajitas. No jugué al Mortal Kombat. No, no. Son juegos que me llaman mucho la atención. Esta es la mejor de las simétricas del juego. ¿No las puedo saltar? Ah, sí. Se pueden omitir. Pero las vamos a dejar. Total. Me colgué haciendo panqueques. Oh, qué rico. Eh... ¿Cómo van las elecciones en Argentina? Bueno, los que están ahí. O el lore. El lore. Diapositivas. Es impresionante. Siento que dentro de la industria son un aire fresco a la gente que nos encantan las dificultades y las historias que tengan que prestar atención. Vos sabés que a mí me gustan mucho los juegos así, pero no los juego por la historia. O sea, me chupa tanto un huevo la historia. Yo no sé de qué trata Elden Ring. Uno meó las boletas. Ay, qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa es Argentina en las elecciones. Me dan... Me dan... ¿Cómo se llama? Ay, envidia. Pero para bien. Pero a la vez no quiero que sea como Argentina. Uruguay. Pero es una cosa hermosa. Las elecciones, los políticos y todo. Opa, ahí está Waifu. Soy Sofía. Te estaba esperando. Te he estado buscando por toda Krat. Yo creo que tiene muchas preguntas. Me chupa tres huevos. Jepeto. Se la vio por última vez en la avenida Elaisun. Los humanos no están en Kratu. Y ese vacío es uno de los peores. Ah, barrio. Busca Jepeto en la avenida Elaisun. Cuando le des con él te explicaremos cosas. Excelente. Y un par de disfrazores de Pochita por la motosierra. Y por eso yo puse lo de Pochita ahora. Porque sabía que... Eh... ¿Cómo ahora están con toda la mierda de Milei? Vitalidad. Vamos a seguir la misma, ¿no? Dos puntitos. Ahí. Subir al nivel. Listo. Yo fui más panela de las boletas de masa. No, por favor. Quecito. No hagas eso. Fijate en Geminis. Está bien. Eso demuestra que no. El volverlo Geminis está no sé qué. Gracias a Welker Lights por seguirme. Muchas, muchas gracias. No sé inventar, pero quizás para arreglarlo. A ver. Acaba arreglándose solo. Eh. Vale, nena. Un reloj de bolsillo, un buido de poder místico. El poder reloj hace retroceder el tiempo. Ah, esto me hace volver acá, ¿no? Subí un poco de vigor por la barra de estamina. Para la siguiente me subo el vigor. Eh. A ver esta Bergingi. ¿Qué era? Esto. Reloj de bolsillo. Eh. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Qué mierda hice? Soy un pelotudo. Me curé. Me voy a venir acá si me dan de nuevo. ¿De qué compañía es Life of P? Sí, es de... Neowiz Games, creo. ¿Estaba por acá? Nah, no tengo ni idea. Ay. Un segundo.